Estructura martensítica, severidad de temple Introducción Mencione las características de la transformación martensítica ¿La velocidad de incremento de un redondo son iguales? ¿Qué significa severidad de temple en los aceros? Estas preguntas y otras vamos a responder en esta sesión La estructura martensítica Estructuralmente la martensita es una solución sólida, sobresaturada de carbono y hierro alfa Las características de la transformación martensítica 1. Se produce sin que haya difusión de átomos Hay desplazamientos cortos 2. Se produce a bajas temperaturas Frente al reclusivo connormalizado La martensita se da inicio alrededor de los 250 grados centígrados o menos Es continua, significa que tiene un inicio y un final Y por último requiere una velocidad mínima de incremento Lo que llamamos la velocidad crítica de temple En la gráfica podemos observar las temperaturas MES Inicio de la transformación martensítica Y MF, final de la transformación martensítica Estas temperaturas están en función al contenido de carbono y tamaño de grano A mayor elementos de grano Estas temperaturas descienden Obtener 100% de martensita no es fácil Por eso cuando nosotros tenemos acero con contenido más de 0.65% de carbono Para obtener 100% de martensita Tenemos que trabajar con temperaturas subcríticas Para poder cortar la temperatura o la línea MES En la industria esto no es fácil Por eso que es difícil que te exijan o te pidan Una estructura 100% de martensita Más Cuando tenemos aceros aliados El medio de incremento es aceite Y cuando tengo acero de carbono simplemente el medio de incremento es agua Efectos de la composición en la estructura y propiedades de la martensita Mencionamos que cuando formamos soluciones Hay dos tipos La solución sólida de sustitución y la solución sólida interticial El carbono es un elemento cuyo radioatónico es muy pequeño Cuando hacemos Cuando nosotros realizamos el tiempo Va a haber atrapamiento del carbono Ese carbono está dentro Se queda en los interticios del hierro Cuanto más carbono atrapado La red cristalina de hierro Va a estar totalmente distorsionada Ocasionando alta dureza Es por eso que la martensita Se endurece por solución sólida Sobresaturada de carbono En función a lo dicho anteriormente La dureza depende De la cantidad de carbono atrapado En la red de la ferrita Cuando nosotros adicionamos átomos de carbono La dureza se hace lineal Más átomos de carbono Mayor dureza Pero próximo A 0.65 Tiende a ser una curva Y si seguimos adicionando Átomos de carbono Posiblemente La dureza Empieza a caer Y esto se debe A la gráfica Ya descrita anteriormente Que es difícil A partir de 0.65 Obtener 100% de martensita Porque estamos hablando Temperaturas subcríticas Entonces A partir de 0.65 Yo voy a obtener Martensita Más otro constituyente Que viene a ser La austenita retenida Esa austenita retenida Es una estructura Muy blanda Es por eso Que la dureza Tiende a caer A partir de 0.65 Curva de durezas Versus Porcentaje de carbono Para distintos Porcentajes de martensita Pues se ha podido Verificar Que apenas La martensita Alcanza El 50% Se produce Una rápida Una rápida Caída de dureza Que marca La zona de transición Es difícil Obtener 100% De martensita Nos van a pedir A nosotros Una dureza Equivalente Al 50% De martensita El cuadro Nos está mostrando Dureza Porcentajes De martensita En función A la transformación Martensita Por ejemplo Si a mí me piden Una dureza Equivalente Al 50% De martensita De 1 a 0 1040 0.4% De carbono Yo trazo Una línea Vertical Y corto La curva Del 50% De transformación De la martensita Y abato Una horizontal Para ver La dureza Obtenida Entonces Nuestro punto De partida De aquí para adelante Va a ser La dureza Equivalente Al 50% De martensita Como mínimo Que tengo que obtener En los aceros Después del temple Velocidad De enfriamiento Para lograr Una estructura Completamente Martensita Tenemos que Tenemos que Sobrepasar En todos los puntos De la pieza La velocidad Crítica De temple Que quiere decir Que las velocidades De enfriamiento Tienen que ser mayores A la velocidad Crítica De temple Al no alcanzar Esa velocidad Se obtienen Estructuras Distintas Y no vamos a llegar A obtener Martensita Esas velocidades De enfriamiento En cada punto Del redondo Del acero Es función Del tamaño De la pieza Su forma Y de El medio De enfriamiento En este caso Llamaremos Severidad De temple En la gráfica Podemos observar Que la velocidad De enfriamiento Es más rápido En la periferia Y va cayendo Cuando nos internamos Hacia el centro Del redondo El último Nuclear Es el centro Del redondo Si este punto Que es el centro Es mayor A la velocidad Crítica De temple Tengan por seguro Que todos los puntos Van a ser Mayores A la velocidad Crítica De temple Por consiguiente Su estructura O Las fases Presentes Van a ser 100% De martensita El medio De enfriamiento El medio De enfriamiento Extrae en forma Continua El calor De la pieza Que se Enfría a través De su superficie Con una velocidad Definida Que va a depender De la eficacia De dicho medio En general Se usa un fluido Que puede ser Gas O preferentemente Líquido Podría ser Agua Sales fundidas Aceite La eficacia De estos medios Se puede mejorar Controlando La temperatura Y agitación Severidad De temple La medida De la eficacia De un medio De enfriamiento Ha sido Desaluminada Por Grossman Severidad De temple Y se Decima Con la letra H Este factor Regula La velocidad De enfriamiento De la superficie Que superrige El enfriamiento Del cuerpo En el cual Según vimos Siempre será Más lenta Para un valor Alto De H El enfriamiento De la superficie Será rápido Y para H Infinito Ese enfriamiento Es instantáneo Prácticamente Es ideal No existe Porque Cuando yo digo H Infinito No existe El tiempo Este enfriamiento Será Instantáneo Es decir Que la superficie Del acero Adquirirá La temperatura Del medio En forma Instantánea Esta Severidad De temple No se consigue Con ningún Medio Solo Constituye Un valor Ideal Lograble Con un medio Ideal Ya veremos Más adelante En que nos va a ayudar H Infinito Mencionábamos Que seguridad Es la eficacia Con que se extrae El calor En este caso H Igual a 1 Me dice Que es Agua Quieta Pero yo puedo Mejorar Esa eficacia Con el movimiento Del líquido Por ejemplo Agitación Ninguna El medio De incremento Agua ¿Cuál es El valor De H? De 0.9 A 1 Agitación Moderada Medio De incremento Agua H 1 A 1.3 Va incrementándose El valor Mejor dicho La eficacia Se va incrementando Acentuada De 1.4 A 1.5 Fuerte De 1.6 A 2 Violenta 4 Así como Tenemos otros Agua Yo puedo también Hacer una comparación Con el aceite Aire O salmuera De la teoría A la práctica Mi quiero mecánico Cuando realiza Un tratamiento Térmico Debe saber Que en un redondo Existen varias Velocidades De incremento Que depende De El tamaño O forma De la pieza Y la seguridad De temple O medio De incremento Por consiguiente Deberá saber Seleccionar El tamaño Y el medio De incremento Para obtener La estructura Y propiedades Deseadas Conclusiones En términos Generales La transformación Martensítica Es un mecanismo De transformación De fase Sin difusión De átomos Donde se involucran Movimientos atómicos Coordinados De ciseadura Produciendo La distorsión De la estructura Cristalina Y de la conservación De la composición Química La velocidad De incremento Que es tangencial A las curvas De transformación Isotérmica Determina La velocidad Mínima Requerida Para conseguir La total Transformación De la martensitiva Esta velocidad Se denomina Velocidad crítica De temple Se llama Severidad De temple Al medio De incremento Y se designa Con la letra H A la capacidad Del medio De incremento Para absorber La mayor cantidad De calor En el menor Tiempo posible Y obtener La estructura Martensita